Entonces ahorita nosotros ya nos disponemos a esperar a Esmeralda acá en la entrada de uno de los otros. Y pues ahí la vamos a amarrar de los ojos para que no vea como la sorpresa que le tenemos. Así es que aquí estamos ya. Ya me importa, a mí se me gusta. ¿Te gusta la truquita esa? ¿Qué va a pasar? Sí, la chula. Miren, ahí está, miren, chulada. Un tundar. ¿No la conoció, quién es? Un tundar. ¿Ah? ¿Sugrito de Eva? No lo conocía. ¿Lo ha quitado? ¿Ah? Ay, ustedes no les creen. ¿Curado? No, no te creo bien. No, pues entonces no lo habían quitado. Miren, eso no lo conocían bien ni lo conocían. No, no, no lo habían quitado. ¿Ah? No, no, cuando venga lo vamos a hacer por ahí. ¿Qué es un corte? ¿Está viendo cómo te bajaron eso? Sí, qué barba. Oiga. Buena. ¿Ese es chulo? Aquí tenemos allá a Emeralda, a Miralda, a Clau, a Claudia, a Martensei, a Erika, a Nelson, a Nelson. Es que viene chiquitito, ¿eh? Pasémonos a ver. A Nelson, a Nelson, a Lionel. Mira el carrito, lo tenés a visitar. Mira, mira mi muñequito. ¡Ey, guapo! Ella es mi tucayo. ¿Viste la naricita? Sí, ya he oído. La rica para... Es que eso es lo que no se les alcanza de algo. Ah, gracias. Gracias. Con toda sonrisa lo miraba. Pero bueno... Ya, ya vienen las mamateras. ¿Le decimos ya las noticias? ¿Le decimos ya las noticias? No, pero... ¿Le decimos ya las noticias? Hay una mala noticia. Bájenla. Bájenla, que de aquí no la vamos a pasar. Bájenla. Rápido. Ya viene el car. Dejalo que venga. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No. ¿Qué no? ¿Qué pasó? Ah. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dejalo una mala noticia y me sale diciendo su cero. Mira, sí. ¿Qué? ¿Qué? Ya viene que te enteré, pues yo. Te enteré. ¿Qué pasó? Bájese, hija. Bájese. Sí, ya se acabó la cora. ¿Qué pensaba? ¿Qué pasó? Ah, pues... Sí, baja la plauda. ¿Ves? ¿Ves? Es que de aquí para allá no puedes ir viendo vos. ¿Eh? Te vamos a guiar, hija. ¿Eh? Sí. Ajá. Voy a ir para Nueva Jersey. Para Nueva Jersey. ¡Au! Mira. Mira. Pues si quedamos pues mañana. Entonces mañana quedamos. ¿Temprano, sí? Sí, temprano siempre. Vaya, cállensele pues. ¿Y qué es esto? Venga, la media calle. Si venga que viene un carro es porque a mí así no hay. No, tráiganlo. No, no, no. Vayan, déjame. Vaya. Vaya. Que lo bajaría de casa. Ahí vamos. Ahí viene. Vaya, ahorita si ustedes le hacen una mala juguera a la esmeralda, después le apaguen. Ahí está. Ahí está. No, mira, estábamos haciendo el experimento, porque veas que sientes tío Beto también. No, pues tío Beto no va nada. Vaya, Leonel. Yo también te amo mucho. Yo también te amo mucho mamá. No, hombre. Mira que va caminando muy bien. Si, ya veo que practica bien. Si. Practica. Bueno, ya sabes que camina bastante bien así, hay que sacarle los ojos. Ya me dolió la cabeza. Vaya pues, miren ahí quién me va tirando voladas. Ahí va a ver el video. Ya va a ver el video. Ah no, Leonel adelante va hablando, entonces tiene que ser Nelson. Yo ando mal de salud, cámara. ¿Qué me importa? No, Nelson ya se juega. Para andar en ajo nivel. Nelson ya se juega. ¿Por qué así no? Viruta es. Viruta es. Un collage. No, mi hijo. Mira, no creo. Ay no, ya voy bien. Bola. No, no creo. Mala bonita. Ay no, tú. Vamos a cazar. No. Te vas a cazar. Te vas a cazar. Te vas a cazar. Te vas a cazar. No, así no pasa nada, así ahorita estoy caminando bien, pero como ahorita... A dejarla. Bueno ahí trae a la esmeralda, mire como la traen de alhajada. No, hombre. La traen bien alhajada, pues no, más no se puede pedir. Imagínese. Bien bonito, imagínese. Con virutas. Y allá viene ñambe. Y allá está. Ay, y si fueran bolas que te vinieran tirando hace un montón de cosas, ya se quisiera. Oye, ¿no? ¿Por qué? Terminara el virus y los agarrara del pesco. Madre, ven más para ahí. Madre en el... Ay, que chistón Ay, no. ¿Por qué estén chistando con la boca, pues? Vaya. ¿Aquí la dejamos? No. Cuidado ahí. 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 Le damos la vuelta. Les duele algo. De la casa. Aquí. Oye ahí. Vaya. Este aquí está ya. Vamos a ver si conoces. Vamos a ver si conoces. ¡Sombre! Espérense. Demele. No. Las vueltas no le vamos a dar. No. Ya no. Es suficiente. Ayúdenle con la mochila. Vaya. Suéltenlo entonces. Ya. Sí, a la cuenta de uno. A la cuenta de dos. A la cuenta de... Tres. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Ay, mames! Es que otro cumpleaños es, hija. Es que cada día cumple. Vos vas a cumplir años... En el mismo año vas a cumplir como dos o tres veces, quizás. Acuérdate que no te puedes celebrar el cumpleaños con tu día. Pues sí. Pues venga. ¡Dale! Llama. Vaya. Entonces... Fíjate que pues allí un amigo, ¿verdad? Pero después... Un amigo se comunicó por allí. Un amigo que ya ha chateado con él. Y pues él dijo que te hiciéramos una vez más una sorpresa pues... Eh... De tu cumpleaños. Sabemos de que vos cumpliste años hace como un año más atrás. Ya va. Ya cumpliste años ya hace rato pues. Pero... Él quería este... Hacerte esta sorpresa. Y ese amigo es... Nada más. Nada más. Que... Manuel... Cotto. 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 Así es. Él fue el que quiso hacerte esto. ¡Aquí estás! Jajaja. Y después... No sé cómo te ha sentido. Mira la boca. ¿Qué te ha sentido? ¿Qué te ha sentido? Jajaja. Jajaja. No pues... Este... Espera. Primeramente me siento... O sea, estoy creada asombrada. Ajá. Sí, porque un montón de sombra. Sí. Sí, sí, sí. Tienes razón. No, y me siento... Para ese ir cerquita de Mari. Me siento contenta. Ajá. Y no sé, no entiendo nada. No entiendes nada porque pues tu cumpleaños ya había pasado. Pero... Este amigo dijo, no, yo quiero que le hagan una sorpresa. Pero pues sí que yo... Yo quiero mandar esa bendición. Me dijo. Entonces me dijo, yo quiero que me le hagan esto. No pues este... Bueno. Muchas gracias. ¡Shh! No voy a llorar. Ajá. Ajá. No pues muchísimas gracias ahí a nuestro amigo Manuel Cotto. ¿Verdad? Que se tomó bien este... Hacerme esta sorpresa. Y bueno, también a todos ustedes que han estado aquí participando. Todos mentirosos. Pero bueno. Todos mentirosos. Fieles. 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 ¿Y qué pensaste cuando que uno por uno estaban traiendo allá de tu casa? No lo pensaste nada. Según yo, la clase han dado por una reunión. Ajá. Ajá. Que era reunión de viejitos. Que solo iba a estar Alfredo, Nelson... Ajá. 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 Así es que vamos a dejar este video hasta acá y vámonos con la siguiente sorpresa. Saluditos y bendiciones para todos.